Saludos desde Atlanta, Georgia para el mundo. Estás viendo siempre United y en el episodio de hoy estábamos hablando sobre las nuevas adquisiciones, dónde podrían jugar dentro del esquema del Tata Martino. Así que vámonos muchachos. Saludos a toda la gente que nos sintoniza. Estamos aquí el negativo García. Este no necesita introducción. El sabroso Vélez y este es siempre United Podcast, el programa en español dedicado al fútbol del Atlanta United y a otras cositas. Michael Miranda, que me dijeron que no me introdujeran. Nada, antes de empezar con los temas, saludos. Tengo que saludar, debo saludos. Saludos a Juan Carlos Ponce que nos ve desde Argentina, a Gerardo Rodríguez y Yari Labrador que nos ven desde Stockbridge, Georgia, a OyeOverJesus17 que nos escribe siempre, gracias por tus aportaciones, a la familia Costa desde Powder Springs, Georgia, Rafael, a su esposa, hijo. A Diego Villalba que siempre nos escribe desde Paraguay y a WM, el mejor amigo del sabroso. Crack, WM, crack. Nuevas adquisiciones, ¿qué hay? Saludos a mami. Saludos a la mamá del negativo, a la negativa. A la negativa. Saludos a la negativa. No es carcilla, ¿verdad? No, no, no. Ay, señor. ¿Tú quieres saludar a alguien, Luis? Saludos a la mamá y también. Como que me le diga la que ya tú sabes, vamos a tener un problema, ¿ok? ¿Qué dijo Luis? No sé. Por favor, tradúceme. Es que habló de excursivo, ya. Algo así. Habló en hebreo, el loco. Los cambios y las sorpresas y la intriga que ha pasado hasta ahora. Hay varios temas que podemos hablar. Dentro de las adquisiciones, así mismo. ¿Por cuál quieres empezar? Bien activo, pero súper activo el Atlanta United en la post-temporada. El mercado de transferencias ha estado súper activo. Y con las decisiones está mostrando que está superior a cualquier equipo en la MLS. Sí, sí, está muy por encima, muy por encima. Lo primero que hizo fue garantizar que no le tocaran en el expansion draft a ningún jugador. Los que protegió. Fue y se sentó con el LA Football Club y le dijo, te voy a dar un espacio internacional para que no me toques ningún jugador. Yo no sé si Toronto no pensó en eso, si Salt Lake no pensó en eso, pero ellos tuvieron que liberar personas de sus cuadros iniciales para que no le tocaran los jugadores que realmente querían protegerle. Y le llevaron gente. Sporting Kansas City también. Sporting le quitaron muchos jugadores jóvenes. Sí, sí. Inclusive hicieron un cambio y se trajeron dos jugadores jóvenes del Sporting a cambio de un pique en el Super Draft y dinero. Y como el Tumplank lo más que tiene es plata, le chupa un huevo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cuánto quieres? Dale. Dame esos dos pibes para acá que me gustan. Atlanta, por mucho, está trabajando de forma distinta y está de alguna manera y gracias a la estructura que tiene con Carlos Bocanegra y Tata Martino, está haciendo las cosas diferentes. Y cuando tú haces las cosas diferentes, pues obviamente vas a tener resultados distintos. Yo estoy sorprendido todavía. Todo lo que está pasando es algo que yo no veía pasar en la MLS en muchos años. Inclusive llegué a un momento en que yo pensé que la MLS iba a quedar como una liga menor, o sea, una liga pequeña comparado con las ligas internacionales. Entonces, si esto sigue como va y si la MLS sigue haciendo esto, como dije en un capítulo, va a poner a los otros equipos a trabajar. Y si todos los equipos, por lo menos... El Atlanta y United siguen haciendo eso. Porque la MLS sigue haciendo lo que hace siempre. Pero si por lo menos 10 equipos, 10 equipos se montan en el barco y trabajan parecido al United, yo creo que la liga tiene un potencial de entrar entre las mejores en esta área, en América. Cuando te metes en las distintas páginas, Infobae, TIC Sports, ASS.com, Marca.com, el Atlanta United es mencionado en distintos reportajes, precisamente porque... Se hablaba de Mascherano para que llegara, se habla de Almirón. ¿Quieres hablar de Mascherano? No, pero lo que estoy diciendo es... Todo lo que se está diciendo... Sí, podemos hablar de Mascherano también, pero todo lo que se está haciendo, todo lo que el Atlanta United está haciendo, se está desbordando y está salpicando en otros lugares. Y lo pone en el mapa. Lo pone en el mapa. Y lo pone como potencia a traer jugadores, que es riesgo para otros clubes también. Sí. O sea, es que ya no es a LMLS, no, no, es un equipo que te puede quitar un jugador, o te puede quitar una negociación. Sí, ya que mencioné lo de Mascherano, lo de Mascherano, que parecía probable, difícil, pero probable, ya se cayó. Acaban de ofrecerle muchísimo dinero de China. China está metiendo un billet, dale que sale ya. No, las historias que hay de jugadores que se han ido para allá es que no la pasan bien. TV se fue para allá por un montón de dinero y estaba loco de volver al mes, estaba loco de volver a Boca. La cultura también. Son muchas cosas. O sea, yo entiendo que deben ser muchos factores. La cultura, China está retirado de todo prácticamente. ¿Quién ve la liga de China? ¿Tú has visto un juego en China? Los chinos. ¿Por eso? Hay dos billones de chinos, así que bastante gente en la liga. Pero obviamente hay una liga local, ¿no? Si vamos a rating, pero tienen un mayor rating, pues hay millones de billones de chinos o... Pero entiendo lo que quieres decir. Del mundo futbolístico, de alguna manera, del mundo futbolístico como que te aislas. Y China quiere hacer un... A fuerza de billetes quiere crear que la liga de ellos aumente su calidad y aumente todo. Pero culturalmente China no es un... No es un país futbolero. Creo que Japón es más futbolero que China. Porque la liga de Japón... Sí, pero Japón es... Yo no sé por qué los japoneses son buenos en todo eso. Son buenos en todo. Y la liga de Japón ya ha más tiempo, está más estructurada por años. Jugadores de buen nivel se han ido a Japón a jugar y en... ¿Cuánto lo ha presionado el China? Y en los últimos mundiales, el representante de Asia siempre ha sido... En los últimos mundiales del club, el representante asiático siempre ha sido un equipo japonés. ¿Cuánto fue la oferta? Le habrían ofrecido cinco, pero el Barcelona dijo que por menos de diez no lo va a dejar ir. Y aparentemente China está ahí pulseando y van a llegar al acuerdo los diez millones. Es un regalo por Javier Machado. Ya con cinco millones le triplicaban el sueldo que él actualmente tiene. Con diez... Se va a cualquiera. ¿Qué qué? Se va a cualquiera. Y diez millones de dólares es un regalo. El Barcelona siempre hace malos negocios. Siempre. Machado, con toda la edad que tiene, es un tipo que tú puedes pedir quince, veinte millones de dólares por él. Si pagaron ciento cincuenta por Dembélé, pueden pedir veinte por Mascherano y la gente se los da. Porque es un nombre, es un líder dentro del camerino. Y en la cancha hace de todo. ¿A la Madrid? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces, el otro tema que queremos tocar es la noticia de que posiblemente el negocio no se ve. Ezequiel Barco. Ezequiel Barco. No es que no se dé la transacción. Lo que pasa es que desde Independiente, ellos están pidiéndole al jugador que se quede. Aparentemente, luego de la celebración de la final de la Copa Sudamericana. Que marcó uno de los goles definitivos para esa victoria. Que muy bien, muy bien ganada por Independiente, que es uno de los equipos sudamericanos que más títulos internacionales tiene. Ezequiel Barco fue fundamental y no solo Independiente lo tiene a futuro dentro de su proyecto, que es ganarle a Libertadores. Porque después que tú ganas a la Sudamericana, el próximo paso lógico es ganarle a Libertadores. Y lo necesitan. A Libertadores y a todos los demás jugadores jóvenes que tiene Independiente. Independiente es un equipo sumamente joven que tiene dos o tres veteranos como Gigliotti. Como Tagliafico. Que son jugadores más veteranos, pero el núcleo de sus jugadores es joven. Lo están tratando de convencer. Se supone que el trato con el United se cerraba ayer viernes. Y el silencio que hay acerca de la transacción me da la impresión de que la transacción se detuvo. No está muerta, pero se detuvo porque hay un interés del Atlético de Madrid también. No solo del Atlético. Hay varios clubes en la mesa que tienen interés en el jugador. Clubes de renombre. Tottenham está en la conversación. El Real Madrid está en la conversación. O sea que el valor en el mercado de ese jugador crece. Porque si esos clubes están interesados es que ese jugador vale. Lo último que vi en una página de medios argentinos es que de 14 millones el United había subido su oferta a 16 millones. Y que esperaban que... ¿Hay espacio o con este jugador en el United se limita porque...? No. No. Tienen el espacio. Tienen el espacio. Tienen el espacio en el salary cap. Y tienen el espacio también en lo que sería un jugador designado joven. El jugador designado normal y el jugador designado joven. Que la diferencia está en la cantidad de su salario. Que no puede sobrepasar 150 mil dólares. Sí. Para mí ese jugador hace falta. Eso hace mucha falta. Es un crack. Pero... Es un crack. ¿Qué haces con el celular? Chequeando las actualizaciones. En medio de la grabación. ¡Bájate! ¡Qué fenómeno eres! No, mira. Ese jugador hace falta, pero... Voto para el carajo el celular. Pero, ¿sabes algo? Yo creo que... Increíble. Yo creo que como trabaja el Atlanta United y con el equipo de trabajo que tiene... ¿Vas a seguir? Ay, qué malo. ¿Ves? No, no se pongan a escribir ahora. Decirle, mira, so bobo, engancha el celular, ni nada de eso. No se pongan a escribir. No se pongan, no se pongan. Te lo prohíbo, WM. No hagas eso. No le escribas ahora comentando que es un bobo que engancha el celular, ni nada de esas cosas. Muchachos, no hagan eso. Tranquilo, WM, nunca olvides que dejó a México fuera de los grupos. Que no va a pasar. ¿Estamos? Condicionado, condicionado. Sí, ahora estás lambiendo ojos, ¿ah? Seguro. Y te dijo... Seguimos, seguimos con Barco. Te felicito, hermano. Seguimos con Barco, mi hermano. Seguimos con Barco. La realidad es... Si Barco quedara afuera, o sea, si el negocio no se diera. Vamos a decirlo así. El United tiene que buscar otras posibilidades, cubrir esa... Y si Barco se fuera ya a Europa, ¿sería titular en alguno de esos equipos de renombre que lo están buscando? Wow, eso nadie lo sabe. Con 18 años. Eso nadie lo sabe. Con 18 años. En el Madrid no va a ser titular. Y en el Atlético de Madrid, con lo que el Cholo Simeone dispone sobre la cancha, creo que sería algo a futuro, ¿no? Lo van a engordar y lo van a... En la cancha. Lo van a criar en el fútbol del Atlético de Madrid y entonces podría... En la cancha y en la banca. Porque también en la banca tiene... Los refuerzos que tiene el Atlético es muy bueno. Y el Tottenham lo mismo. El Tottenham es un equipazo. Son lo mismo. Exacto. Y aquí en Atlanta. Aquí en Atlanta sería titular. Sí, aquí... Si tú pagas esa cantidad de dinero, el tipo tiene que jugar. No, es porque él viene para llenar el hueco de Azat. Para llenar el hueco de Azat. Es específico para esa posición. Y lo de Azat creo que no se va a... No, ya... Azat no va a ser jugador ya del United. Era hasta el sábado que... Ya no es jugador del United. Exacto. No, y era hasta el sábado. La opción de compra era hasta el sábado que lo tenían. Sí. Ya se le pasó la opción de compra de los dos millones por Azat. Ya Azat oficialmente no es jugador del United. Comienza en Vélez, creo que el 27 de diciembre, si no me equivoco, en Vélez, en la pretemporada. Comienza él. Sí. Sí, porque parte del acuerdo era que él tenía que volver a entrenar con Vélez una vez la opción de compra no se ejerciera. Le deseamos lo mejor a Azat. Jugadorazo. Porque de verdad que aquí la rompió y a todos nos encantaba. Así que esperemos que tenga el mismo éxito en la liga argentina y eventualmente a donde quiera que se mueva. Pero yo lo que sigo pensando es, según ha trabajado el Atlanta United, ellos tienen que tener un plan B. Lucas Rodríguez, de Estudiantes de la Plata, que ya el United pagó una cláusula de prioridad. No de exclusividad, sino de prioridad. Nosotros tenemos el primer turno para hacer un ofrecimiento y la oportunidad de que si alguien igual o mejora, nosotros poder mejorar su oferta. Si ponen a Lucas Rodríguez, entonces en el otro lugar sería Tito, ¿no? Tito podría muy bien jugar por la izquierda. Su pierna fuerte es la diestra y casi siempre la gente juega cruzado con su pierna fuerte para que la pierna derecha le quede del lado del arco. Y, by the way, estoy diciendo esto porque después de lo que sucedió en estos días del nuevo jugador que llegó adelante, ya sabemos quién es la pareja de Almirón. Sí. Que es Nagby. Él también podría jugar la posición de Zap. En la Selección Nacional juega por la izquierda. Darlington Nagby juega por la izquierda. Pero donde mejor él se desempeña... Donde más nos hace falta. Y donde más le hace falta al United, precisamente. Es en el medio. Es en el medio. Él no es un goleador, pero en sus asistencias... En lo que él crea. Darlington Nagby es el tipo de jugador que hace mejor a todo lo que está alrededor de él. Uno de los problemas de funcionalidad del United durante la temporada pasada era que Larentowicz y Carmona, como pareja de contenciones, son sumamente similares. Te rompen juego del adversario, recuperan la pelota y salen de ella, pero no son jugadores de crear más nada después de eso. Yo escuchaba. Son muy parecidos. Y entonces, en ese sentido, Darlington Nagby le da al United la flexibilidad de seguir teniendo recuperación en el medio. Y de ser un tipo que acompaña al mirón en el medio, en la asociación de jugada, abriendo espacio. El tipo es sumamente veloz. Sí. Tiene una técnica exquisita. Estuve viendo unos videos y la habilidad de desmarque que tiene es... Los movimientos que hace sin la pelota, el tipo se mueve y siempre te arrastra una marca y eso entonces libera al mirón en el medio, que casi siempre se veía él solo, contra un montón de medios campistas y tenía que salir de la pelota en forma lateral. Y a veces eso... Eso obligaba a Joseph a buscar el balón arriba también, eso pasaba mucho. Para retroceder, para poder entonces asociarse, para darle salida al mirón. Con Nagby, al mirón tendría más libertad y podría lucir hasta mejor de lo que lució la temporada pasada. Obligaba, lo obligaba. Vamos a... Obligaba, Joseph. Vamos a crear una plantilla. Martínez. Es que se busca las galletas, por eso es que yo siempre le digo, o sea, después le hago un pescozón y yo no dije nada. Yo me voy a encontrar con Martínez en una actividad, yo voy a hablar seriamente con él, le voy a decir, un día, voy a invitar a Luis un día para mi casa y cuando Luis abran la puerta, es Martínez, dándole un bofetón a Luis. ¡Pah! Para que sigas hablando. No, para la próxima le va a dar la camisa y dice, juega tú. Sí, 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 chacho. Muchas de las cosas que yo he notado en las redes sociales es que ya la gente está empezando a jugar con el cuadro. Cierto. Y hay muchos cuadros interesantes que yo he visto. Sí. Y según los cuadros que he visto... ¿Vas a seguir con el teléfono, mi hermano? ¿Tú viniste aquí a grabar un programa o viniste a estar en la...? ¿Me has visto coger el teléfono nuevamente? Pero el teléfono prende y te pones a mirarlo y... Tenga respeto, respete a usted mismo, por eso que te dicen bobo. ¿Verdad? Seguro, está bien. Por eso que le dicen bobo. Tranquilo, tranquilo, vamos allá. No falta respeto a la gente que nos está mirando, sabroso. Está bien. ¿Me has visto coger el teléfono nuevamente? ¿Estamos? Ok. Continúe, negativo. Tomar, tomar. Esa otra palabra está prohibida. Ah, sí, eso no se puede decir. Sí, eso no sé. No, ya nos escribieron que ese tipo de palabras no se puede decir. Perdónenos, porque en Puerto Rico eso no es nada malo, así que pedimos disculpas por eso. No, pues mira, las plantillas que se ha visto, muchas de las plantillas que yo he visto del cuadro como tal, la ofensiva del United sería... Devastadora. Devastadora. Uf. Da miedo, ¿sabes? Da miedo. Da miedo. Cualquier club tiene que estar... Deben estar pensando cómo van a tratar de neutralizar lo que tiene el United. ¿Cómo le vas a jugar? ¿Cómo le vas a jugar? Porque si contra equipos flojos llegaron a ser cuatro o cinco goles... Esos equipos van a aplastarlos. Otra posibilidad que el United podría tener con Nagby en el medio sería tener obviamente Jeff Larentowicz como recambio, porque yo no veo a Larentowicz sentando a Carmona. Nunca. Nunca. Sería que Julian Gretzel juegue por la derecha y Villalba por la izquierda. Y que Julian Gretzel entonces sea un jugador más de desmarcarse y cuando le llega el balón tirar los centros a ras del suelo o los centros por arriba. Ser más como un servidor, ¿no? Como un jugador de eslabonar jugadas y terminar tirándolas. Y entonces tienes a Almirón cortando por el medio, con Martínez por área. Villalba cortando al segundo palo. Sería una lluvia de goles. El colorado lo tiene jugando atrás. Es que él tiene virtudes defensivas, eso es lo que él hace. Rompe juego y sale de ella, es generoso. Y es por eso que ha tenido tanto éxito en esta liga, porque hay pocos jugadores. Continúa hablando, caballeros. Estamos haciendo unas cositas aquí importantes. Esa cuestión. ¿A qué me levanto y me voy? ¿A qué me voy? El otro es este... Hernández, Hernández. Subimos en la defensa desde hoy, de hecho. Con José Hernández, el venezolano. Sí, sí. Una contratación tapadita que tenía el United ahí. ¿Tú sabes algo? Yo voy a ser honesto. Yo no sé quién es ese. Él es uno de los jugadores más prometedores que tiene la Selección Nacional de Venezuela. Pero, ¿de dónde lo...? Porque si tú te pones a pensar, casi siempre esos jugadores, uno los escucha, uno dice, ve, jugó aquí, jugó allá, llevan récord de ellos desde que son muy jóvenes. Pues Carlos Bocanegra... En esta bello, te fue sorpresa, ¿sabes? Carlos Bocanegra había visitado Venezuela hace un tiempo atrás. Estaban mirando otro tipo de jugador. Estaban mirando jugadores de virtudes ofensivas. Y a este muchacho, le llenó el ojo bien brutal. Entonces, estaban esperando ver un poco más, saber cómo el hombre se desempeñaba. Tuvo un Mundial Sub-20 espectacular. El avionotinto llega a la final contra Inglaterra. Y tuvo, en casi todos los partidos, fue protagonista. Y cuando llegó el momento, ahora con la post-temporada, se lo trajeron. Para mí, que ya lo tenía encuadrado. Para mí, que ya lo tenía encuadrado. Era el jugador del Caracas FC. Pero juega la misma posición que Greg Garza. Él es marcador izquierdo. Recuerda que el United busca profundidad. Que fue lo que le faltó, precisamente, la temporada pasada. Y puede jugar de izquierda o puede jugar de derecho. Igual que este otro muchacho que traen de New World's Old Boys, Franco Escobar. Puede jugar defensa central. Y puede jugar marcador de punta de derecha también. Volvemos a lo que estábamos hablando en el pasado... No, el Tottenham ya tiene planes con Wax. O sea, que lo que habíamos hablado en el pasado programa, habíamos dicho de la línea defensiva, que yo había dicho que ya era hora de tener... Y de hecho, lo de Hernández lo anticipamos. Que eso era casi seguro que venía el fichaje en el episodio anterior. Que hablábamos de él. De Hernández. De Hernández. Que pagaron 1.2 millones, creo que fue, por él. Eso ya lo habíamos hablado. Yo no me acuerdo. Por eso. Pero... Anyway... So... Creando acá el cuadrito de nosotros. Son los sueños del gol. El gol no sueña. Tranquilo. De vuelta al futuro. Con el sabroso Vélez. Creando el cuadrito, ¿cómo tú pondrías la defensa? Con esas dos nuevas adquisiciones y los que se quedaron. Bueno... Tiene que ser Garza, Leandro González Pires. Escobar. Michael Parkhurst y Escobar. Así saldría yo en el primer juego. Y Hernández, ¿cómo es tu plante? Es sumamente joven. Sí. Hay que acostumbrarlo a cómo se juega en la MLS, que es distinto a Sudamérica. Es un jugador a futuro. Como todas las apuestas que está haciendo el United. ¿En el centro pondremos entonces a Almirón y a Nagby? En el... Como el United juega 4-2-3-1, en esa área de contenciones sería entonces Nagby y Carmona. Y Carmona. Y entonces los tres volantes de ataque serían Almirón por el medio, Villalba o Gressel o Barco, Almirón y Villalba. Si se da lo de Barco, que no es imposible. Una de las cosas que Barco dijo durante la celebración del campeonato de la Copa Sudamericana, en plena celebración le hacen una entrevista y le preguntan por el cabezón González Pires, que es Leandro. Ellos parece que son rivales de equipos argentinos. Y dice, mira, y cuando te encuentres con el cabezón González Pires, dice, no, todo bien, ahora vamos a ser compañeros de equipo. Así que yo todavía entiendo que hay posibilidades. Tú tienes que dársela a la gente de Barco. El agente de Barco está tanteando el mercado y para eso es que le pagan. Y si el tipo de una transferencia de 12 millones, que era lo que daban por Barco, termina haciendo una transferencia por, qué sé yo, por 22. Y en vez de 150 mil dólares a Barco le terminan dando 500 mil. El tipo es un crack. O sea, tienes que dar. O sea, tienes que dar. Y el jugador juega por dinero. Sí. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Así que... ¿Jugarías como... Cuatro, dos, tres... Y Martínez, el mejor amigo de Luis. Como único apunta. Que es otra posición. Que es otra posición. Que el United se preparó a futuro. Y varios delanteros que tenían jugando en el Charleston Battery con su socio de filial y otros delanteros que vienen subiendo de la academia. Yo creo que van a tener más participación. Se quedaron con Jacob Peterson. Se quedaron con Vázquez. Así que Martínez no se va a ver obligado a jugar 90 minutos todos los partidos. Creo que Peterson se ha ganado en las intervenciones que tuvo durante la temporada. Se ha ganado. Se le se recambió por Martínez. A ver si así evitamos las lesiones de sobrecarga. Como las que ocurrieron esta pasada temporada. Sí. Entre esos trozos también. Luisito. Está ganando el Madrid, papá. Está ganando el Madrid. Vamos. Caballero. Caballero, por favor. ¿Ok? ¿Ok? Enfóquese, por favor. ¿Qué otro tema se nos queda? Está delirando ya aquí. Tú hablas mucho, pero tú lo que tienes que hacer es poner tus palabras con acciones. ¿Vamos a jugar un jueguito? Vamos. Vamos. Si quieres lo firmamos. ¿Vamos a jugar un clásico? Si quieres lo firmamos. El chofer atómico es del Madrid. Yo soy del Madrid. Ustedes dos son del Barça. Nos conseguimos tres jugadores más cada uno y jugamos un papi fútbol. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Yo soy del Manju, por si acaso. Tú eres del Barça. No te vengas a hacer la hora el desentendido. Tú eres del Barcelona, papá. ¿Tienes una goja del Barça ahí? ¿Tienes una goja del Barça ahí, chofer atómico? Busca la goja para que los que nos ven vean que es cierto. Miren, estamos en casa del negativo. Miren la basura que este tipo tiene aquí. Eso fue un obsequio. Mentiroso. Tú siempre has sido del Barça, papá. Eso fue un obsequio. Tenemos dos del Barça. Es dos del Madrid. Brad. Brad es de aquí. Brad de los Falcón. Brad. Pero yo le voy a proponer esto. Yo le voy a proponer esto a ustedes. Y esto queda para récord. Erick y yo ya tenemos clara nuestra afiliación. ¿Tú te atreves a jugarte un clasiquito? Cinco contra cinco. Papi fútbol. Y si perdemos, Erick y yo nos vamos a poner la camisa del Barça. No, no, no. Y si ustedes pierden, se ponen la del Madrid. Te lo voy a hacer mejor y relativo a donde estamos. ¿Ok? Te lo voy a hacer mejor y relativo a donde estamos. Hacemos el clásico. El que pierda. Él es del Chelsea. Tiene que venir vestido del Orlando City. Oh, no. Ahí paso. ¿Ah? Yo no voy. ¿Ah? Nosotros estamos en la MLS. Nosotros no estamos en la Europa. Yo no voy. Me mataste. Pero dale. Vamos. 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 ¿Cuál es el miedo? Dale. Vamos. Vamos. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Hacen camisas tan grandes del Orlando City. ¿Tienes miedo? Le pone... Ah. Tranquilo. Le ponemos un tifo. ¿Sabes lo que pasa? Le ponemos uno de los tifos esos que hacen en el radio. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que me pusiste a jugar con el golo. ¿Sabes? Ustedes son del Barcelona. Erick y yo somos del Madrid. Y se buscan tres jugadores. Erick es el productor del Chelsea. Búsquense tres jugadores. Búsquense tres jugadores. Nosotros vamos a buscar tres jugadores. Y hacemos el clásico. Hacemos el mini clásico. Y el que pierda se pone mínimo una goja de Orlando City. Algo de Orlando City. De ese equipo de patos. Yo hubiera... Dwight White, el pato. Kaká. Kaká es el único con vergüenza. Dijo, me voy. Exacto. Kaká dijo, es una mierda. Check it. Muy gente, nos fuimos. Yo creo que... Ya saben, mi gente. Vamos a jugar el clásico. Y el perdedor se pone la camisa de Orlando City. Bueno, un resumen rapidito. Nada. Nuevo jugador. Nagby. Nagby. José Hernández. Franco Escobar. De Valco no se sabe. Estamos todavía esperando. Todavía queda espacio en la ventana. Así que... Se va a dar. Se va a dar. Hasta el próximo capítulo. A ver qué ha sucedido. Y qué adelantos hay. El negativo. El sabroso. Y vámonos, muchachos. Y vámonos, muchachos.